Capítulo 1. La llegada. En las primeras horas de la mañana, se describe la aparición de unas misteriosas naves en forma de platillo en el cielo, así. Empieza la confusión y el miedo que sienten los humanos, al ver dichos platillos voladores que solo se veían en la televisión, y griega. Bueno los gobiernos salieron al frente para calmar a la población. Capítulo 2. La invasión. Y bueno los extraterrestres aterrizan en la tierra y comienzan a tomar medidas para crear una nueva raza híbrida. Los humanos son testigos de la brutalidad de los alienígenas y muchos de ellos son capturados para ser utilizados en sus experimentos genéticos que se llevarían a cabo de ahora en adelante, en todo el mundo. Capítulo 3. La resistencia. Al cabo de una semana los humanos comienzan a organizarse y a luchar contra los invasores. Se crea un grupo de resistencia liderado por los ejércitos de todo el mundo y se llevan a cabo ataques tácticos en contra de la base de los alienígenas que estaban atacando y esclavizando a los humanos y los llevaban a sus instalaciones para hacer los experimentos. Capítulo 4. La huida. Y bueno después de varios intentos fallidos de atacar las bases de los extraterrestres, los ejércitos de todo el mundo deciden huir a una ubicación segura. Pero antes de huir, se realiza una arriesgada operación de rescate para liberar a los humanos. Capturados, que estaban en la base de Cabo Cañaveral una base gigantesca pero no todo sale como se planeó ya que uno de los alienígenas recapturó a uno de los rehenes. Capítulo 5. La batalla final. Y fueron pasando los días y los ejércitos de todo el mundo. Decidieron llevar a cabo un último y desesperado ataque contra la base de los alienígenas en un intento por salvar a la humanidad de la creación de una nueva baraza híbrida. La batalla es intensa y la victoria no está asegurada ya que los alienígenas tenían mucha más tecnología y era muy avanzada. Capítulo 6. La resolución. Los gobiernos de todo el mundo empiezan a reflexionar sobre lo que han pasado mientras la humanidad comienza el largo camino hacia la recuperación y la reconstrucción de las ciudades que fueron atacadas por los extraterrestres que un día llegaron para crear una nueva especie llamada la híbrida una raza mitad alienígenas y mitad humanos. Capítulo 7. La conclusión. Mientras que la humanidad intenta volver a la normalidad después de la invasión también se plantean algunas preguntas importantes. ¿Fue la lucha contra los extraterrestres en vano o hubo alguna lección que se pueda extraer de todo lo sucedido? Esa pregunta rondo por muchos años en las conversaciones de cada familia en casi todos los rincones del mundo. Capítulo 8. La híbrida. Pero la gente se preguntaba que en cuánto tiempo la nueva raza híbrida se hubiera presentado ante la humanidad y eso también era conversación del día a día en casi todos los rincones del mundo. Pero lo que nadie sabía era que la híbrida era una sustancia verde que se mezclaba con las plaquetas de los seres humanos y después se introducía en una incubadora gigante. Capítulo 9. Los testimonios. En las primeras horas de la mañana se comenzó a transmitir un programa de televisión que aseguraba que tenía como primicia los testimonios de los que fueron abducidos por los extraterrestres y así se supo lo de la híbrida que era una sustancia. También hablaron sobre la incubadora gigante y también se supo que cabo cañaveral no era sólo una simple base militar. Capítulo 10. La invasión. Pero gracias a las fuerzas armadas que actuaron de inmediato, Y. Desde aquí un saludo y un minuto de silencio por aquellos que perdieron la batalla contra los extraterrestres y si los derrotaron. Gracias al proyecto Abigail, un proyecto que funcionó no de manera inmediata. Pero si funcionó y eso es algo muy tranquilizante para la población que estaba aterrada por semejante acontecimiento. Capítulo 11. La resistencia. Al cabo de una semana los humanos comienzan a organizarse y a luchar contra los invasores. Se crea un grupo de resistencia liderado por los ejércitos de todo el mundo y se llevan a cabo ataques tácticos en contra de la base de los alienígenas que estaban atacando y esclavizando a los humanos y los llevaban a sus instalaciones para hacer los experimentos. Capítulo 12. La huida no es una opción. Y bueno después de varios intentos fallidos de atacar las bases de los extraterrestres, los ejércitos de todo el mundo deciden huir a una ubicación segura. Pero antes de huir, se realiza una arriesgada operación de rescate para liberar a los humanos. Capturados por una de las razas más peligrosas del universo. Capítulo 13. Volverán algún día. Pero bueno pasan los meses y la gente se pregunta volverán los extraterrestres y esa es una pregunta muy frecuente y de verdad. Que hay gente que tiene hasta planes de cómo actuar ante otra posible invasión, pero ya hablando en serio si hay gobiernos que se reúnen en secreto para enviar sondas para rastrear a esa raza. Claro no querían contactarlo solo saber dónde están esas cosas. Aterradoras. Capítulo 14. El planeta 7X. Y si los encontraron en un planeta errante que viajaba a gran velocidad y si esa cosa media diez veces más grande que el planeta tierra. Pero bueno los estuvieron observando por meses y decidieron dejar de observarlos porque hubo una alerta interna. porque perdieron el contacto con el sonda del observatorio y por eso los dejaron de observar y si se olvidaron de los extraterrestres. Pero la historia de la invasión extraterrestre fue de generación en generación y esto se hizo para armar un protocolo de seguridad anti extraterrestre y este protocolo es mundial. Y todos los años en la misma fecha de la llegada se hace un simulacro con el protocolo.